El municipio de Ibarra prepara una feria navideña que se abrirá el próximo 15 de diciembre. Así lo anunció Andrea Escaco, vicealcaldesa de la ciudad. En el Parque Céntrica, para precisamente promover a aquellas personas, aquellos grupos organizados que venden cosas por épocas muy puntuales, como por ejemplo por Navidad, y de manera especial para beneficiar a nuestros artesanos de la zona. A este espacio se esperaba sumar a los comerciantes de confites y adornos navideños, que tradicionalmente se ubican en esta temporada en las mallas del ferrocarril de la avenida Fray Bacas Galindo. Pero se desistió de la idea, explicó Escaco. Entonces hemos escuchado su realidad, tuvimos una conversación muy amplia, les escuchamos a cada uno de ellos cuál era su realidad y tomamos la siguiente decisión. Primero, les hemos indicado que este será el último año que ellos pueden ocupar la avenida Fray Bacas Galindo. Por cuanto el próximo año tienen que incorporarse, si así lo desean, a la feria navideña que el municipio organiza. Para esto tendrán que firmar un acta compromiso. Que bien pueden o no firmarla. Este acta es en el sentido de que quienes deseen vender en la avenida Fray Bacas Galindo por este último año, se comprometen el próximo año a participar de la feria que el municipio organiza por Navidad. Nosotros les hemos dicho, miren, con un año de anticipación les estamos ya indicando y diciendo que no va a haber cómo ocupar la avenida Fray Bacas Galindo, porque nosotros les estamos dando una alternativa mejor, con más seguridad, con condiciones, con publicidad. Lo que se busca desde el municipio es empezar a limpiar las calles de comerciantes informales, porque existen presiones, apuntó la vicealcaldesa. Pero por otra parte también tenemos un gran grupo de comerciantes que están dentro de los mercados que nos exigen limpiar las calles. Y limpiar las calles ya hoy, no esperar al nuevo mercado, sino hoy mismo. De todas maneras, los comerciantes deberán firmar el acta para poder acceder a uno de los puestos que podrían atender al público desde el próximo 19 de noviembre. Con cámaras de Diego Martínez, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.